Seres de Lux, una raza alienígena parásita que quiere alimentarse de nuestro planeta. La raza alienígena Seres Lux, es una de las razas extraterrestres que suponen ser una de las más perjudiciales y peligrosas para la humanidad, por ser un espécimen que no necesita de un cuerpo físico para ingresar y circular libremente en nuestro mundo. Es por eso que se han denominado como Ser Lux, debido a que estos seres se asemejan a una llama y toman formas de un niño pequeño, siendo un extraño ser luminoso que posee una facultad realmente preocupante y perturbadora, la cual es que pueden introducirse dentro del cuerpo humano y ejercer un tipo de control sobre éste. ¿Realmente podrían ser una raza alienígena parásita? La raza humana se encuentra conformada por cuatro elementos, estos son mente, alma, cuerpo y espíritu, por lo que el cuerpo sirve como una especie de contenedor de las otras tres, pero estos seres alienígenas solo se forman por dos de estos elementos y serían mente y espíritu, siendo comparado en muchas ocasiones como una especie de energía espiritual. La raza Lux, es un ser de plasma metamorfo que ocupa de manera parasitaria al 80% de la población de nuestro planeta aproximadamente. Lo que nos indica que estos seres son un tipo de plasma, es que de esta manera se denomina al gas constituido por partículas cargadas de iones libres en la que su dinámica cuenta con la interacción electromagnética de largo alcance entre sí. El Lux se sospecha que provienen de las zonas nebulosas de nuestra galaxia, en el que cuentan con los elementos necesarios, lo que supone que es algún tipo de materia y de antimateria, por lo que la interacción entre estos elementos crea un tipo de forma inteligente de vida que no necesitan de un cuerpo físico. Lo que le brinda a esta raza alienígena el carácter de parasito, es que una vez que toma posesión del cuerpo físico, es capaz de drenar toda la energía, como si de un cáncer se tratara. Este ser consume de manera arbitraria cualquier tipo de fuerza espiritual o mental que pueda tener el cuerpo. ¿Esta raza podría estar ubicada en nuestro planeta? Durante muchísimo tiempo este drenaje energético pasó inadvertido para nosotros, ocasionando que con el paso del tiempo estableciera una relación simbiótica con su huésped. Donde el contenedor en su necesidad de adquirir conocimiento sobre el universo permitía a Lux la posesión del cuerpo para de esta manera contar con un moderador físico. El Lux ha mantenido a la raza humana bajo su dominio por miles de años, contribuyendo a la creación de culturas, razas y religiones. Estos seres parasitan el cerebro de su víctima y le hacen creer que recibe mensajes telepáticos o de su conciencia. Asimismo, el especialista afirma que el Lux ha creado las religiones y que de esta manera ha logrado dominar a muchos seres, incluidos otros extraterrestres. La especialidad de los seres extraterrestres Lux es hacer creer a sus víctimas que son especiales y elegidos. Generalmente las personas que han sido parasitadas por estos seres, pueden llegar a experimentar delirios de grandeza y aseguran escuchar una voz que los guía. La manipulación del Lux a los seres humanos es tal, que a sus víctimas les aseguran que deben hacer lo que ellos indican. De lo contrario la persona fracasará en todo. Con una manipulación paternalista el Lux es capaz de convencer a la persona de hacer lo que la entidad requiere, estableciendo así una relación con lo que sus víctimas pueden identificar como un ángel de la guarda. Lux, ¿seres realmente negativos? En la actualidad han surgido un sinnúmero de movimientos de índole espiritual y religioso relacionado directamente a los contactados por estos entes. Por lo general los movimientos que van surgiendo consideran a los seres extraterrestres Lux como seres positivos y de elevada vibración. Las religiones han sido la creación de estos seres, y si de algo están seguros es de la gran capacidad de manipulación que tienen, no en vano tienen una gran experiencia que sobrepasa de gran manera el conocimiento limitado de los seres humanos. Los Lux son realmente peligrosos, pero hay que aceptar la existencia de seres extraterrestres benévolos, que rara vez se muestran, pues esperan el momento en que la humanidad está realmente elevada a nivel espiritual. Las personas víctimas de los seres extraterrestres Lux con frecuencia experimentan la sensación de personalidad dividida, pasan por episodios de depresión y llegan de hecho a atentar contra su propia vida, pues, según ellos de esta forma regresarán a su lugar de origen. Los seres extraterrestres Lux transmiten el mensaje de ser un elegido a sus víctimas, y le aseguran no pertenecer a este mundo. Por esta razón las personas que son parasitadas por estos seres pueden llegar a experimentar fuertes crisis depresivas y aislamiento social. En casos extremos las víctimas de los Lux pueden incluso cambiar el tono de su voz, por lo tanto en muchas ocasiones son consideradas como víctimas de posesión demoníaca. De hecho el procedimiento de hipnosis al que se somete a las víctimas con la intención de extraer de ellas los seres que los han parasitado, tienen mucho en común con los exorcismos religiosos. En el caso específico de los contactos con los seres extraterrestres Lux, es frecuente que en la víctima surja el síndrome de Estocolmo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.